Hermoso eucalipto, ¿no? Los árboles no se talan. En todo caso, se les corta el pelo. Esta es la batería, ¿no? Sí. ¿Cuál es la que vas a cortar? Si ves donde está agarrado, él tiene una rama verde y le sale una seca. Igual tengo más ramas secas allá, a ver. El arborismo es el arte de preservar el árbol de una forma sustentable. Vamos a subir a ese árbol a cortar ahora unas ramas que están molestando. Vamos, muchachos. Esto es el banshee. Perfecto. Jolla, ¿hay que dejarse la barba para subir, no? Si querés, sí. Después, el piecito, yo te voy a ayudar y te vas a vincular a la cuerda. Esto lo ponemos por norma de seguridad porque la gente no toma en cuenta que si se le cae una rama desde altura que estará a 20 metros, le puede lastimar tranquilamente. Por eso nosotros también usamos casco y para ingresar acá adentro, tenés que tener todas las medidas de seguridad. Piso. Levanto. Me siento. Piso. Levanto. Me siento. Piso. Piso. Levanto el sistema. Ay, para, 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 que me bajó la presión. No, no, no. Tranquilo. No, no, no. No, no. No, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Pablo? ¿Estás bien? Bájamelo. Dale vos. Dale vos. Justo me había recuperado para subir. No, para mí veo otra seca, mirá. Para mí está verde esa. Sí. Y ahora para qué sabía subir, ya lo hiciste todo vos. Te dejé una ramita joya, joya para vos. Estas máquinas Usbarna son bárbaras. No utilizan combustible, zona batería y no dañan el medio ambiente. Bueno, con la ayuda de Usbarna pude cortar las ramas secas y peligrosas. Recuerden, bueno, y también con la ayuda de los arboristas argentinos que aportaron lo suyo. Un pequeño aporte, pero valedero. Recuerden siempre que estas máquinas hay que tenerles muchísimo respeto, sobre todo por su propia salud, por el cuidado de uno y también el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Son medio vagos los muchachos.